Amor, amor Amor, amor Me acostumbraste a vivir a tu modo Yo que nunca fui a ser conforme Me enseñaste alguna clase de amor Con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu obsesión Tus depresiones y mal humor Oye, música de mi tierra A mi manera Oh no, no, no Dice Al final ya sé un maniático amor Otro títere que controle Te olvidaste del fantástico amor Que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Nunca Y yo que cuide tu demencia Tus desmanes e indecisión Dice Dice Los originales Los semifes La guanacha del futuro Yo te lo juro Dice Dice Y se ve No tal para cual Calla boca de clave No tal para cual Quiero tenerte otra vez No tal para cual Voy en la mil cubana Y llego otra vez No tal para cual Y le di Quítese Que llego La melodía Que tal de moda Ay Ay Dice Oye, yuno criste La cegueta, la cegueta Repítela Y, yi, 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 yi Los originales Los más valiosos Los MVP El pasito que tal de moda La mecedora Ay, la mechechor Ja, 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 yi Sabrosura Oye Está de mambo Dice No tal para cual Calla boca de clave No tal para cual Quiero tenerte otra vez No tal para cual Voy en la mil cubana Y, 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 yi Y, 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 yi, y, yi Ay, y, yi Con los MVP Regga Kes MVP Ya tú sabes La guaracha Del futuro AJ Gracias por ver el video.